Dentro de un canal de desagüe, terminó una carroza fúnebre luego de que su conductor, quien se encontraba en estado de ebriedad, perdió el control y se volcó, causando el accidente que movilizó a los cuerpos de emergencia de la ciudad. Fue sobre el bulevar La Herradura, en la colonia del mismo nombre, que se presentó el accidente, hasta donde acudieron elementos del personal de bomberos para auxiliar al conductor de la unidad mortuaria y a su acompañante, quienes por fortuna resultaron ilesos. Sin embargo, al no sufrir lesiones, fueron abordados a la unidad de la Policía Municipal, quedando detenidos por circular en estado de ebriedad a bordo de una carroza fúnebre que tardó más de una hora de ser sacada del lugar. Finalmente, la unidad logró ser sacada del canal de desagüe y fue llevada al corralón, consignando a los detenidos ante el Ministerio Público. Para IRCG informó Christopher Banegas.